¡Suscríbete al canal! 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 Cuando tú vienes ya no lloro Cuando tú vienes ya no lloro Que cuando 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 vienes ya no lloro ¡Aplausos! 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 Así,ree! ¡Aplausos! 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 Y ella... ¡Aplausos! 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 Si toca ver, lo oí que mal dicho que con el alba, ay, se oye el eco de Joaquín, se oye el eco de Joaquín, de Joaquín, el de La Paula. ¡Gracias! 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 ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Eso es! ¡Señora! ¡Estamos contigo! ¡Azuca canela! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Música 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 Música